Mira la que se ve tan sexy weón, oh su madre weón, tanto así que, no sé, la vida me da ganas de cantarlo, algo así como que de vida, cuando te levantes, seré tu mejor Cazadora de sangre fría, de sangralos con la TAI 25 de leyenda, wow, se ve sensacional weón, uno de los mejores personajes femeninos para el multijugador loco La Artery, y esa TAI 25 que se ve tan, pero tan bien, llega el día de hoy en un Redux como le dicen, este 18 de marzo, pero ojo, quiero aclarar algo Dentro de este Redux o sorteo, lo único viejo que podríamos encontrar como tal, es el personaje y la legendaria, nada más, porque todo lo demás es nuevo, son diseños nuevos A excepción de un detalle que vamos a ver dentro de un momento, así que nada, vamos a ver que por supuesto también tenemos una entrega letal Que es algo nuevo dentro de las misiones del día de hoy, y por supuesto la última quejita de los grafitis, más aquí tenemos por ejemplo ya un personaje nuevo Que podemos adquirir, que se llama Elite PMDL Crisis, que no vino en un evento como esperado, sino más bien como un evento del destacado Con misiones, no más tenemos las mismas misiones siempre, creo que ya está Shikman 2019, que ha sido reemplazado por el otro Shikman, si no me equivoco Y bueno, nada más, y este es el sorteo de la cazadora recurrente Mirala, mirala, a su madre brother, el skin es sensacional huevo, y a la TIE 25, wow, genial brother A su brother, me gustaría que tenga un juego de 3 tipos de niveles, como la AK117, pero bueno, cumple, 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 cumple Y no, está mal, Jokta, ¿qué pasó? ¿Ya lo has tirado? Tengo una mala noticia, soldado, yo ya había hecho este video, y lo estoy volviendo a hacer Me olvidé de picarle al botón de grabado, llevo solamente 3 horas de sueño con el trabajo He grabado como unos 3 videos, en lo que va de toda la tarde del 18 del jueves Y ya este sería como el cuarto, y las energías no me jugaron más bien, fui a tomar un respiro, regresé Y pensé que le había dado el botón de grabado Es la primera vez que me sucede en Cog Mobile, he perdido todo lo que había dicho He perdido las animaciones cuando sale Y te voy a explicar qué es lo que sucedió Pero vamos a hablar del arma, muy bonita, por cierto, muy bonita Acorde al personaje, genial, mira el fondo de esto de la onda vampiresca Vamos que, es genial esta TIE Ahora hay una TIE que ha salido en China, muy grotesca por cierto Esta TIE va acorde a la TIE normal que podríamos encontrar Porque como te digo, salió una bien grotesca allá en China que ocupa toda la pantalla Como la cara del gunso en la ISR, algo así Pero esta TIE es fina, con buenos acabados Curiosamente inspirada en esto de la onda vampiresca, ¿no? Muy bonita Si es un arma meta dentro del multijugador, dentro del VR Lamentablemente he de decirte que no Pero lo que sí vale la pena es a esta señorita Oh, su, mira Ay, con la musicita de la temporada 6 de Count Mobile, huevón ¿Recordás? Mira esa arma Mira esa armita en Black Gold, huevón Creo que ya la ha sacado Activision No sé si la tenga La verdad no sé si la tenga Mira esa cintura, brother Mira esa acabada de las piernas Wow, la composición del personaje es genial Mira ese corto y cabello que enamora Uy, como me enamoramos de mujeres así, huevón Se ven estupendas Claro, el cabello largo es simpático también Pero, uy, que grancia, brother Cazadora, recurriente Ana, Artery, Blacker En un uniforme predeterminado La pistola es solo para exhibir Y no está a la venta Ok, soldado Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? El paracaídas Que, curiosamente, fue el primero que me salió Para que hay, es un paracaídas muy interesante Ahora, con todos los acabados Pues, de esta cazadora recurrente Acá dice Vampirin O vampiro Que curioso, ¿no? Si te gusta la onda de vampiros Vamos, este es tu sorteo, soldado Ahora, vámonos por acá Que tengo el traje aéreo El traje aéreo fue el segundo que me tocó Y el segundo que me tocó Ahí está Muy bien Está genial también También tiene acá vampiro Vampiro Va acorde con el skin Va acorde con el personaje Un poquito que no, te diré Porque esos acabados en blanco Uy, Artery no tiene blanco en ningún lado, brother Artery no lo tiene Bueno, lo tercero que me salió Fue el caldero de murciélago Y justo me acuerdo que en el video Que supuestamente grabé Estaba como otro personaje Y me hubiese puesto la Artery Para que vean la combinación Pero mira Checa Demora mucho, loco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y recién sale Ahí está Pero sí, claro que va acorde al personaje Un poquito medio soso La verdad No recuerdo muy bien Cuál era el gesto De la anterior ruleta Pero vamos Que está más o menos Está más o menos Bueno Y lo cuarto Que me salió Fue esto Fue esto La hacha de combate Bloody Banks Que está muy bonita Mira ese acabado, brother Está genial Esto de acá De la onda así Vampiresca Ay, ¿cómo se llama este juego? Que es muy conocido O bueno Hell Dancing Del anime También podría decir Pero está muy enfocado El skin Muy enfocado Con toda la onda De lo vampiresco ¿No? Acá esta chita Yo no soy mucho De usar esta chita Pero bueno Me salió Y estoy contento Porque es algo Que sí quería Pero ya por otro lado Viene a salirme esto El skin Y tú dirás Hocktack ¿Por qué Te amargas? Si te salió Y vamos Que ahora me amargo Mucho más Porque lo había grabado En Malta Finición Y se vía hermoso Se vía hermoso ella Le hice el análisis Correspondiente Todo Bueno, no tanto Porque estaba bien amargo Y estaba un poco decepcionado Ya se me ha pasado ahorita ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Jocktack? ¿Por qué te molestas? Pues me costó 350 Cookpoints Si recuerdo bien Y si recuerdo bien la tirada 350 Cookpoints Entonces yo te dije En aquel video Te dije Loco Si con esos 300 Cookpoints Me hubiese salido La Ballesta La HG40 Que salió en cajas Por cierto Ah, miren Está muy interesante Muy distinta Bueno, claro Que lo único distinto Es esto que tiene por acá Ballesta Y allá lo demás Es como medio simplón Pero si me hubiese salido Con 350 La siguiente tirada Hubiese costado 800 ¿No? O algo así Creo que cuesta Y no hubiese tenido problemas Porque mira ahora En qué estado Me encuentro Mira 900 Para la siguiente tirada 900 O para sacarme La HG Balística O para sacarme El Curse O para sacarme La Tabool En cambio Si me hubiese salido Esto de acá Yo hubiese acabado Ahora me pide Gastar más Por eso Y yo ya sabía Que no debía haber tirado eso Y ahorita vamos a conversar Sobre eso Por otro lado Tenemos la hacha Bloody Benz Que está hermosísima Ya bueno Ya me pasó el hue El hype Por decirlo así Pero cuando la vi Yo la vi hermosa Brother O sea me encantó El acabado que tiene Acá en el de acero Con ese puntito Así todo De sangre O sea así todo A lo bloody Muy bueno brother Y me da gusto Tenerlo Me da gusto Tenerlo Claro que Tampoco no me quejo Mucho de mi resultado Porque son cosas Que si voy a utilizar En cambio El HG40 Pues yo tengo una legendaria No la voy a utilizar Pero si me hubiese gustado Y Y por qué Me disgusta Lo de la chica De esta Ahorita te voy a explicar Mucho más Pero vamos a ver El atahul Que está semano simpático A ver mira Simpático Simpático Pero chiquito 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 Está un poquito más grande Brother Un poquito más grande Ahora si voy a tirar No sé Porque mira Lo más Lo más débil En este asunto Es esto Da curse Esta tarjeta de visita Es la que es Más Bajita No sé si esta es Artery No sé si este es un zombie No sé a qué viene esto Si alguien sabe en los comentarios Póngalo Más bien Una disculpa muchachos Por este Mi error No he podido divertirlos A quien me tiraba Yo me divertí bastante tirando Me emocioné Ya saben que usualmente Estos videos duran de 15 A 18 minutos Pero Bueno Este Un error Un error Un error de cálculo Sinceramente ahorita estoy cansado No sé si voy a lanzar en directo Pero vamos Aquí está la Artery Vamos a verla por acá En grande Para poderle hacer un análisis Ahí está Ana Artery Backler Una sobreviviente Con preposición A sufrir quemaduras solares Y debilidad Por las catedrales Góticas Es una especialista alemana De élite Ahí está Ya la hemos visto Con su entrada Muy buena su skin Por cierto Con toda su correa Ha sido a lo vaquero A la onda esta Después de los vaqueros Que salió en la temporada 6 Y con su black gold Que se vende por separado Muy buena No hay mucho que decir Pues creo que este es un cargador Si no me equivoco Y esto Esto si no No sé qué es No sé Un mochilita para ahorrar sus cosas Esto se me pierde Qué podría ser Pero creo que es un cargador También Sí creo que es un cargador Nada más Nada más tendría Y bueno Esta sería la Artery Muy buena para multijugador Por cierto Ya con la Bloodic Banks Esta arma No es toque Sinceramente No es toque para nada Dentro del juego Y bueno Te recomiendo esta skin Siempre y cuando Te enfoques En mejorar Tu desempeño En el multijugador Claro Los skins Pueden usar Unas infinidades de skins No hay necesidad De usar skins flaquitas Pero también Te da una Una extra De ventaja Bueno aquí ya estamos Con el paracaídas Y todo lo demás ¿No muchachos? Muy bien Pero hay una cosita más Ya que Bueno Me fue mal a mí Acá Nuestro amigo Lachi Va a jugar Unas tres tiradas Ya me encuentro En la cuenta de Lachi Bueno hace poco Le sacamos la Cucu 9 Ya la habrán visto en video Ahora vamos por este sorteo Recorrente Dentro de su cuenta Pero vamos Simplemente como un par Un par No un par Tres tiradas Va Empezamos Listo Uno más Ahí va Uno más Soledito Uy el paracaídas Huevo Va acá Va acá Va acá A ver A ver Vamos por acá Y él quiere el personaje ¿Será que acá viene el personaje? Lachi Personaje Personaje Oh brother Ok 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 Le voy a dar al arma Le voy a dar al arma Última de tirada Última de tirada 120 120 Personaje 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 Vamos Vamos Eso es Caramba brother Ay loco Qué jodido Buena Lachi Gracias por confiar una vez más Acá en Hulk Duty Y acá le jugamos A Lachi Sus tres tiradas Por el sorteo De la cazadora Recurrente Bueno muchachos Espero que sea entretenido Sorry por lo de antes Y voy a tratar De que no pase Voy a estar mucho más Concentrada Para la próxima O bueno Habré descansado Y tendré un poquito más De horas de sueño Lo voy a ver muy pronto Creo que hasta les hablé De Trovo Pero si ya sabes Puedes acompañarme por Trovo Y ayudarme a crecer por ahí Ya en breve Saco un video Explicando del por qué Por Trovo Así que nos vemos Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!